Hola chicos, arrancamos con una nueva clase de Introducción a Arquitectura. Vamos a arrancar con la parte de Historia. Hoy toca ver el Barroco. Este periodo que le siguió al manierismo se caracterizó por dejar de lado el pensamiento clásico de la razón y llevarse a los sentidos y la sensibilidad. Bueno, ¿qué pasaba? En el Barroco había tres comitentes principales. Uno de ellos fue la Iglesia, que utilizaba al arte como una propaganda religiosa. Esto también ayudó a que hubo una mejor situación política y económica, que comenzó con el pontificado de Cicto V, y gracias a eso hubo grandes realizaciones arquitectónicas y urbanísticas. Entonces, ¿qué pasaba? Este nuevo arte, que pedía la religión, que pedía el pontificado, tenía que cumplir con dos cosas principales. Una es que tenía que adoptar un naturalismo, o sea, tenía que verse como algo naturalizado, al nivel de que, bueno, el Dios y la religión estaban a la altura del hombre, los santos tenían que verse como reales de carne y hueso, y al mismo tiempo tenía que tener una realidad teatral y trascendente, o sea, que tenía que ser un poco exagerada. Bueno, acá vemos uno de los ejemplos de la pintura de la época, que se llama La Crucifixión de San Pedro, que es de Caravaggio. Acá podemos ver que el santo está representado como una persona de carne y hueso, y a la vez la representación de las figuras está en yuctaposición, como lo vimos también en la clase pasada, utilizando el escorzo. Los colores, la profundidad, también tienen mucho que ver con este periodo. Y bueno, ahora pasamos a otro ejemplo, también del mismo autor, se llama Las Siete Acciones de Misericordia. Los cuadros, bueno, van a ver que son muy explicativos, por esto es este sentido propagandista. Si vemos en esa esquina, es una mujer que le está dando de mamar a un hombre, se le llama Alegoría de Caridad Romana, que simboliza a visitar los presos y alimentar los hambrientos. Después en el fondo vemos que hay dos hombres que están enterrando, por enterrar un muerto, enterrar muerto es otra de las buenas acciones. También vemos al hombre que está acá adelante, que simboliza a un enfermo, que representa la curación de los enfermos, otra de las buenas acciones. Este hombre se está sacando la capa y se la está poniendo al otro que está adelante, y simboliza vestir a los desnudos y alojar a los peregrinos. Lo de alojar a los peregrinos se ve implícito. Como ven, todas las acciones son muy simbólicas. Acá atrás, el hombre que se ve atrás está tomando agua, simboliza dar de beber al sediento. Y por último, arriba, se ven dos ángeles que están contemplando las buenas obras, o las siete acciones de misericordia. Esto, imagínenselo, es como si fuera un gran panfleto religioso de la época. Bueno, la monarquía sería el segundo comitente, la monarquía absoluta. Busca también en el arte una vía para mitificarse y divinizarse. Por eso acude al arte y mostrarse dentro de las pinturas como a la altura de los dioses. En realidad, como si fuera la figura del rey, se codea con los dioses del Olimpo. Y también es una forma de mostrar el poder de la monarquía. Acá lo vamos a ver con un ejemplo. Esta es la coronación de María Medici, de Rubens. Vemos que, bueno, tienen que estar a la altura de santos y dioses. Tiene la teatralidad del barroco. No busca el naturalismo que pide la religión. Y el poder de la realeza está igualado a Dios. Y por último nos queda la burguesía protestante. Esta burguesía, que si recuerdan, los burgueses vendrían a ser los que tienen buena posición económica, pero no a la altura de los redes o los señores feudales, sino que son comerciantes. Rechazan la imagen religiosa y también rechazan esta imagen ambiciosa y egocéntrica de los monarcas y buscan un realismo de su propio entorno. Por ejemplo, tenemos esta pintura, que es una naturaleza muerta. Eliminan la imagen religiosa, buscan el realismo, tienen un interés por la expresión y el color. Ellos son los comitentes. Acá el papel es esencial porque eran los que encargaban la obra y ellos establecían lo que querían que se viera. Y busca, bueno, en este caso, en la pintura barroca, se conquista mucho la profundidad. Fíjense que el fondo es bien oscuro, se resalta mucho en los planos que están adelante. Hay un muy buen manejo de la luz. Y todas estas características de la pintura después se van a ver reflejados en todos los aspectos, como hemos visto en todos los periodos que hemos estado estudiando. Vamos a ver un ejemplo más. Esta pintura la deben conocer las Meninas de Velázquez. Está también explicado paso a paso. Como ven acá, la principal en la pintura es Margarita María y las damas de honor o Meninas, que son las dos que están al lado de Eda. Lo que pueden ver acá es, bueno, adelante una enana, está Nicolás con el perro, y las dos que se ven allá atrás son guardadamas. Este que está ahí es el mismo autor, Velázquez. Lo que se ve allá atrás es un espejo con el reflejo del rey Felipe y su esposa, y el que se ve bien en el fondo, chiquito, bueno, hay dos lienzos importantes y el que se ve en el fondo es José Nieto, que es el aposentador de la reina. Fíjense la escena, lo que representa la cotidianidad del momento del comitente, de lo que está mostrando. Fíjense el significado completamente diferente a lo que hemos estado viendo del Renacimiento y del manierismo. Esto es completamente barroco. El fondo, miren la profundidad como se maneja, la perfección de la luz, la figura es lo que representan. Y todo esto ahora lo vamos a ver reflejado en la arquitectura. La escultura es lo único que nos falta ver. Representaba también todos estos mismos preceptos, dinamismo, la monumentalidad, la expresividad, ese naturalismo, esa perfección en el mármol. Como ven, las figuras están en escorzo, hay un dramatismo, dramatismo, fíjense la teatralidad, la representación humana y carnal y la arquitectura como un marco. Si lo pueden ver, la arquitectura, o sea, la escultura no está sola, sino que está acompañada de la arquitectura y es la que le termina de dar el significado. Bueno, acá tenemos la obra más representativa de la época, la iglesia de San Carlos de las cuatro fuentes de Borromini. Los elementos principales, las plantas son más complejas en este periodo, las paredes buscan ser con esa sinusoide, con esa entrante y saliente que le da el dinamismo propio del barroco. Hay una especial incidencia y una búsqueda de la luz y de cómo se va a reflejar esa luz en la arquitectura, así como también lo vemos que pasa en la pintura. Esta imagen de acá vemos esto de acá es una vista desde adentro de la cúpula y de cómo es el techo. Esta es la planta y esto que vemos acá es la fachada. Acá les estoy mostrando un dibujo de la perspectiva. Otra vez vemos la planta con un poco más de geometría y de cómo está compuesta. Y acá les estoy mostrando un corte. Este corte es longitudinal. Esto que se ve acá es la fachada y este es un corte transversal. O sea, si le sacamos y cortáramos la fachada se vería esto así. Tiene tres partes fundamentales que, bueno, es la nave que es este sector de abajo, la pechina y la cúpula más grande y lo que corona la cúpula siempre se le llama linterna, que es este sector de acá arriba, que por este elemento es por donde ingresa la luz y por donde se produce todo este dinamismo y juego de luces en el barroco. Acá les traigo, bueno, esto es una axonometría como se ve acá juega con ese elemento curvilíneo que se ve en la fachada, juega en el interior también y la luz ayuda muchísimo para generar estas sensaciones que produce el barroco. Con esto finalizamos la sección de historia y vamos a pasar a introducción a arquitectura. Bueno, y siguiendo con el tema que vimos la clase pasada de figura y fondo, ahora lo vamos a aplicar a la sombra. La figura vendría a ser en este caso la maqueta que es la que proyecta la sombra y el fondo es el soporte o donde se proyecta la sombra. Bien, voy a pasar a mostrarles algunos ejemplos como para que dense en idea. Si googlean arte con sombras van a encontrar muchísimos más ejemplos, algunos más sencillos que otros pero bueno, lo que yo quiero que vean es que con estos ejemplos tienen que guiarse para poder generar ustedes mismos una maqueta que represente que quizás no tiene forma de nada pero al momento de proyectarse la luz y que se refleja la sombra van a encontrar que tiene un significado y que es como si fuera el dibujo de figura y fondo que realizamos la clase pasada. El arquitecto de la semana que les traigo hoy es el arquitecto Nicolás Campobonico es un arquitecto actual nació en 1973 en Rosario se recibió en la universidad de Rosario en el 91 una vez que se recibe se va a becado a España trabaja un tiempo a dar y cuando vuelve recién en el 2000 pone su estudio en Rosario y hace arquitectura acá en Argentina en Uruguay les traigo a Nicolás Campobonico porque hay una obra muy importante que fue una capilla que hizo que habla también de esta proyección de sombras y como la arquitectura logra estas sensaciones que se marcaron por ejemplo en el barroco y como en la actualidad se pueden lograr así que los dejo con un video del arquitecto explicando su obra y espero que les guste está muy bueno está muy interesante pueden googlearlo y buscar más información si les interesa y los dejo con el arquitecto Nicolás para mí la arquitectura tiene que ver con la transformación no sé si puedo definirla concretamente con una definición de diccionario pero cuando pienso en arquitectura o trabajo en arquitectura me gusta sondear la idea de la transformación en el sentido en que me interesa ver la transformación siempre implica que hay algo previo hay un elemento que es transformado que cambia su forma y me parece que en la arquitectura es interesante esto pensar de que no partimos de cero sino que está el lugar están los materiales o sea hay espacio y todos esos elementos cuando nosotros operamos y hacemos arquitectura son transformados cambian su forma su forma a una nueva forma esta operación es la que creo me interesa más de la arquitectura y pienso que es mi definición particular o personal y de alguna manera la que guía mi trabajo permanente la capilla tiene dos materiales tiene un material convencional que es el ladrillo y el otro material que es la luz que si bien es la luz natural para mí es un tema que he desarrollado permanentemente en mi trabajo en esta capilla es un tema principal y casi se podría decir que indispensable todo el proyecto de la capilla está orientado hacia el poniente del sol hacia el oeste hacia una dirección precisa y el proyecto interior del espacio está hecho para capturar a modo de un cono toda esa luz que entra desde el oeste este espacio no solo es para capturar ese resplandor o sea ese color rojizo del sol de la última hora sino que también es una pantalla de proyección ya que en el exterior de la capilla se encuentran dos palos dos palos que son las dos partes de la cruz esta capilla no tiene una cruz completa en ese sentido sino que están estos dos palos y a partir del ingreso del sol por ese óculo que da el oeste esos palos se empiezan a proyectar en el interior continuo de la capilla hoy sabemos que Jesucristo o una de las hipótesis es que Jesucristo no llevaba la cruz completa sino que llevaba solo el transversal entonces conceptualmente podríamos decir que la crucifixión es la reunión del transversal y el vertical de la cruz todos los días en esta capilla ocurre esto las sombras se proyectan por separado y a partir del movimiento del sol se van desplazando en el interior continuo de la capilla hasta que finalmente conforman la cruz esta cruz que ya no es una cruz simbólica sino que es una cruz ritual y esta cruz ritual donde la crucifixión ocurre todas las tardes ocurre a partir del sol de alguna manera comprometiendo una dimensión cósmica en el episodio en el evento que ya no es Bueno chicos para finalizar los dejo con un pequeño tutorial de dibujo con pluma y tinta china Espero que les haya gustado la clase y nos vemos la semana siguiente Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video